Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a trabajar ejercicios de aplicación de función cuadrática. El ejercicio dice lo siguiente, productos farmacéuticos. Cuando cierto fármaco se toma oralmente, su concentración en el torrente sanguíneo del paciente después de tres minutos está dado por la siguiente función. C de T es igual a 0.05T menos 0.04T al cuadrado, donde la concentración del tiempo es de 0 hasta 240, y la concentración se mide en miligramos por litro. Me pide, grafica la función, determina cuándo se alcanza la concentración máxima y determina cuál es la concentración máxima. Vamos a empezar por la gráfica. Para poder graficar debemos tener en cuenta los vértices de la parábola. Y recordamos un poco de teoría. Vamos a ordenar nuestra función. Esta función polinómica la vamos a ordenar de mayor a menor. Teniendo en cuenta esto, vamos a calcular los vértices. Recordando que las variables que tenemos es T, que representa el tiempo. Y esta unidad es en miligramos por litro. Estas variables debemos colocarlas para la gráfica. En el eje X, el T, que corresponde al tiempo. Y esta unidad es en miligramos por litro. Y en el eje Y, la concentración. En este caso está en miligramos por litro. Muy bien, vamos a hacer nuestro cálculo. Recordando las fórmulas para hallar los vértices, ya podemos trabajar hallando el vértice de X. Algunos utilizan la simbología H, cuya fórmula es menos B sobre 2A. Y para hallar el vértice en Y, o conocido como K, la fórmula es C menos B cuadrado sobre 4A. Muy bien, vamos a determinar quién es A, quién es B, quién es C. El valor de A es acá el que tiene la cuadrática. en este caso es C menos 0.004. El valor de B es el que está como coeficiente de la lineal. En este caso es 0.05. Y el valor de C es el término independiente. En este caso es 0. Muy bien, teniendo en cuenta los datos, vamos a reemplazar. El valor del vértice en X, conocido en algunos casos como H, sería menos 0.05 dividido entre 2 por menos 0.004. Teniendo en cuenta nuestra calculadora, vamos a ingresar la información a nuestra calculadora científica para obtener los resultados. El resultado es 0.6250. 625. Lo trabajamos así. Muy bien, ahora hacemos el cálculo de K o el vértice en Y. cual sería 0 menos menos 0.004. El valor de B es 0.05. En este caso es positivo. Elevado al cuadrado entre 4 por menos 0.004. Muy bien, ingresamos también a la calculadora el valor. tenemos que el valor de K es igual a 0.63. Muy bien, si no sabemos cómo calcular el valor de K o nos lo hemos olvidado en la fórmula, ya, es importante que nosotros recordemos lo siguiente. Otra forma de calcular el valor del vértice en Y conocido como K es utilizando como base el vértice en X. Es decir, vamos a hacer uso de la función cuando el tiempo es igual a 0.6. Y, ¿qué hacemos? Reemplazamos. En vez de colocarle T vamos a colocar el valor que hemos obtenido en X. Y lo volvemos a colocar a la calculadora. De paso, podemos corroborar si lo que estamos haciendo es correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando ya tenemos ya lo que son los resultados, vamos a poner en X. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a trabajar ahora lo que me pide para la gráfica. No solamente es importante tener lo que tiene que ver con los vértices, sino tenemos que trabajar también lo que corresponde, ya, lo que corresponde a los puntos de corte. Entonces, vamos a ir trabajando lo que son los puntos de corte. Para ir a los puntos de corte vamos a trabajar con la siguiente ecuación cuadrática. Ok, para trabajar eso vamos a colocar lo siguiente, los cortes. Vamos a trabajar los cortes. Vamos a ir trabajando aquí abajito lo que son los cortes. Primero guiamos los vértices y luego vamos a trabajar los cortes. Vamos a colocar aquí como punto número 2 los cortes. Y los cortes ocurren cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta que x es igual a 0 y es igual a 0, Miss, pero ¿quién es x y quién es y? x representa el valor de t y y representa el valor de c de t, o sea, de la concentración. Muy bien, ahora vamos a reemplazar. Cuando x es igual a 0 obtenemos el siguiente resultado. Ya, vamos a reemplazar en vez de colocar t, vamos a colocar 0 y al reemplazarlo nos damos cuenta de lo siguiente. Menos 0.04 por 0 al cuadrado sigue siendo 0 más 0.05 por 0 sigue siendo 0 más 0 sigue siendo 0 que quiere decir cuando x es igual a 0 vamos a tomar en cuenta al término independiente es decir esto viene a ser 0 cuando y es igual a 0 o cuando c de t es igual a 0 vamos a encontrar nuestra ecuación cuadrática puedes resolverlo por factorización o puedes usar tu calculadora en la opción ecuación y trabajarlo vamos a usar la calculadora para hacerlo rápido usando la opción ecuación colocamos el valor de a el valor de b y el valor de c obtenemos lo siguiente como primer punto para el t sub 1 obtenemos que esto es 1.25 ya para el t sub 2 obtenemos que es 0 muy bien teniendo en cuenta el vértice y teniendo en cuenta los puntos vamos a desafiar la gráfica empezamos a ubicar empezamos a ubicar primero el vértice muy bien me dice que esto es igual a el valor de h vamos a hacerlo a escala así que vamos a graficarlo grandecito aunque los valores son pequeñitos ya está y el valor de k que representa el vértice o vértice en y este es 0.15 vamos a trabajarlo un poquito a escala para que se pueda anotar mejor nuestra gráfica muy bien esto es el vértice el centro de la parábola ahora si vamos a ubicar los otros dos puntos que serían los cortes x es igual a 0 t es igual a 0 y esto es 1.25 hemos usado tres cuadraditos aquí vamos a tres cuadraditos recuerden que la parábola es simétrica tanto colocamos nuestra parábola ya está mis ¿por qué no usas los valores negativos? la parábola podría ser viejo sí pero estamos viendo una aplicación real así que solamente vamos a usar el primer cuadrante muy bien ya tenemos graficada nuestra parábola ¿por qué es negativa? ¿por qué es hacia abajo? ¿por qué valor de a es menor que 0? recuerden que la teoría dice si el valor de a es menor que 0 esto es parábola hacia abajo ¿ya? estamos usando la teoría y la gráfica lo demuestra con los puntos que hemos determinado muy bien chicos excelente entonces ya tenemos la primera pregunta vamos a la pregunta número B ¿cuánto determina cuándo se alcanza la concentración máxima? entonces si observamos en la gráfica la concentración máxima se obtiene concentración está en el eje Y se obtiene aquí en el punto más alto de la parábola encontramos el valor máximo entonces para la pregunta B vamos a escribir literalmente lo que me piden ¿cuándo se alcanza la concentración máxima? la concentración siempre escriban por favor la concentración máxima se alcanza en 0.1563 ¿qué unidad estamos? miligramos por litro si les hubieran preguntado ¿en qué tiempo se alcanza la concentración máxima? ¿cuál hubiera sido su respuesta? la respuesta hubiera sido en 0.62 325 minutos ¿verdad? ahora me dice determina cuál es la concentración máxima entonces vamos a ver aquí si podemos observar aquí hay una cosita que tenemos que ver me ha preguntado ¿cuándo? ¿a qué se refiere cuándo? ¿cuándo se va a referir al tiempo? ah correcto mis entonces usted está hablando del tiempo y usted ha puesto la concentración entonces ¿qué significa esto? que hemos respondido indirectamente ¿qué pregunta? a la pregunta C que me está hablando ¿cuándo? y ¿cuándo? representa el tiempo y cuál es lo que hemos respondido hay que tener mucho cuidado ¿por qué lo he hecho esto? porque siempre es el mismo error que me cometen los chicos cuando les pregunto ¿cuándo? me responden la concentración y cuando les pido ¿cuál? me responden el tiempo hay que tener cuidado con esta relación lo que hemos respondido indirectamente es la concentración máxima es decir la pregunta C y no hemos respondido la pregunta B hay que tener cuidado y eso ha observado mucho en los exámenes ya entonces vamos a colocarlo aquí de rojito para que nunca nos olvidemos que el cuándo representa el tiempo significa que aquí vamos a ver ¿cuándo? ¿cuándo está acá? significa que en 0.625 minutos ya se obtiene la concentración máxima ahí está ahora sí hay que tener mucho cuidado siempre es el error que cometen cuando resolvemos esas preguntas de máximos y mínimos y pierden dos puntos ¿no? por no contestar bien hay que leer en la pregunta muy bien estimados estudiantes nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad resolviendo otros ejercicios de la asignatura